Es terrible ver los resultados de la indiferencia paterna sobre los jóvenes. Las drogas a las que recurren muchos de ellos pueden causar gravísimos daños al cerebro y los padres deben estar muy atentos a lo que sus jóvenes hijos consumen para evitar una tragedia. Veamos el caso que nos cuenta Karen. Ahí está. Va. Dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pero sí. Sí. Pues sí, porque si no lo van a pegar. Bueno, no sé cómo le van a hacer, pero hoy tienen que venir conmigo al antro. Mis papás no me van a dejar ir. Ay, mía mí. Por eso, no sé cómo le van a hacer, pero van a venir conmigo al antro. ¡Me vale! Y es que, pues es que va a estar mi bombón. ¡Ay, sí, tu bombón! ¡Oye, claro que sí! ¡A mí es tu bombón! ¡Ya va a ser! ¡No! Por eso les digo, acompáñenme y así ya es mi bombón. ¿Y por qué no vas tú sola? Ay, ¿cómo Cris? ¿Qué tiene de malo? Sí. ¿Cómo creen que voy a llegar sola a un antro? ¡Hello! ¡No! ¡Me vale! ¡Van a venir conmigo! ¡No me importa! Y además van a estar Cristian y Jorge. ¿De veras? ¿Te caen? ¿De verdad? Ay, no, 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 no. No se está choreando porque quiere que la acompañemos. ¡No, en serio! Rafa me dijo que iban a ir todos. ¡Ahí está, ya! Ah, no. Entonces tenemos que planear algo para que nos den chance de ir. Ah, sí. A mí ni el chiste me van a dejar, ¿eh? Mis papás alucinan los antros. No sé qué ideal le metieron en la cabeza. La verdad. Pues no tendrían que decirle que van a un antro. ¿Con qué les digan que se van a dormir aquí? ¡Y listo! Ay, ¿tú crees? Sí. ¿Y si nos cachan? ¿Y por qué los van a cachar? Yo no voy a decir nada y ni modo que tus papás vayan al antro, ¿verdad? O sea, no. Ay, pues no, ¿cómo crees? O sea, no. Bueno, pues ya está, ¿no? Órale. Sí, sí. Ahí está, ¿listo? Ahí está. Va. Pues lo único que tienen que hacer es hablar por teléfono. Y díganles que se van a quedar aquí a dormir. Y listo. Sal. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ahí está. Ay, joder. ¿Má? Hola. Es que quería ver si me dabas chance de quedarme a dormir aquí en casa de Fer. No, no vamos a salir a ningún lado. Lo que pasa es que nos vamos a quedar a ver las películas en el nuevo DVD de Fernanda. Bueno, ma. Sí. Sí, ma. Adiós, ma. Sí. Ahí está. No, no. No, no. No tengo ninguna broca. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. A ver, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Algo de aquí, mamá. ¿Pá? Hola, pá. ¿Cómo estás? Oye, este, nada más te quería pedir permiso para ver si puedo quedarme aquí con Fernanda. El panorama económico puede presentar vaivenes insospechados. Y a mí, ¿qué me importa? Pero tus relaciones amorosas se inflaman de pasión. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, tú la mejor. Oigan, oigan, ¿qué tal me veo? Pues, más o menos, ¿eh? Ay, ya, no son payasas, ¿sí? Ay, muy bien. ¿De verdad? Rafa, va a caer redondito cuando te vea, vas a ver. Más le vale, porque si no... Oye, ¿tienes brillo? Sí. Aquí hay muchísimas cosas. Brillito. Brillito, aquí hay brillito. Gracias. Oye, ¿y se hablan mis papás? Ay, no hay bronca. Le decimos a mis papás que si llaman, que digan que estamos dormidas o algo así. Ay, la neta es que tus papás son a todo dar. Ay, me encantaría que los niños fueran así. Sí, la verdad, mis papás son increíbles. Ay, ya. Ay, sí, ¿qué? Escorpión. El panorama económico puede presentar vaivenes insospechados, pero tu relación amorosa se inflama de pasión. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapuna! ¿Cómo están? Ya nos vamos al antro, papá. Las va a llevar Fermín, ¿verdad? Sí, mami, ¿puede? Por Dios, pero claro que puede, si para eso está. Se cuidan mucho, ¿eh? Claro que sí, ma. Nada más les queremos pedir un pequeño favor. Ya se me hacía raro, mi amor. A ver. Gracias, pa, pero esto no era lo que te iba a pedir. Ah, no. No. Entonces devuelve un malo, por favor. Ah, no, no. Queda y quita con el diablo, si eres quita. Ahí está. No, lo que pasa es que quería pedirles que nos hacían el paro con los papás de Carla y Daniela. ¿Cómo? ¿Cómo que el paro? Sí, sí. Pues sí, lo que pasa es que sus papás alucinan los antros y no queremos meternos en broncas. Nada más si llegan a hablar, díganles que estamos dormidas, ¿sí? Liz. Hola, mamá. Fernanda, ya sabes que a mí no me gusta decir mentiras. Ay, Ana, además casi no nos iban a dejar ir. Por favor. Por esta única vez, chavas. Gracias, mami. Gracias. Gracias, padre. Cuídate. Pórtate bien, pórtese bien. Siempre, siempre. Cuida. Adiós. Ay, ya estás, niña. Que ya se te olvidó cuando teníamos su edad, ¿verdad? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Ya no te acuerdas de las mentirotas que les echábamos a tus papás para podernos ir a bailar? Bueno, ahora tú léeme el mío. A ver. Soy Leo. Leo. La salud te preocupa, pero estás estupenda. Cuida a tu pareja. ¿Por qué podría tener tentaciones que ponen en peligro tu relación? Buah, qué dice. A ver, sigue, sigue. Gracias, Fermín. Para servirle, señorita. Vaya a cenar y regresa. ¿Sí? No se preocupe, señorita. Yo aquí espero. Gracias. Toledo. Somos tres. Gracias. Hola. Hola. Imagínate, Diego. Sí. Ay, me encanta este antro. Vamos. Ay, muy bien. Ahí está mejor que Rafael. ¿Qué esperamos? Vamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Cuidado. Yo sé qué bueno que sí pudiste llegar. Oye, pues sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué quieren tomar? Pues... Lo que ustedes están tomando. Órale. Siéntense. Ay, gracias. ¿Otra ronda? Oye, qué bueno que vinieron, ¿eh? Sí, la verdad. ¿De dónde vienen? ¿De tu casa? Sí, vienen de mi casa. Aparte de su mal, piensa que yo estoy en mi casa de Fer viendo películas. Porque me voy a mandar a los papás. ¿Cuándo? Fondo, fondo, fondo. ¡Eso! ¿Qué? ¡Otra ronda! ¡Otra ronda, otra ronda! Sí, otra ronda. ¿Y dónde vamos a bailar, no? Vamos. Vamos. ¿Estás callándole? Oye, vente para acá, ¿no? Oélete, Maestro. Vamos, Maestro. Vente, vente. Oye, te rayas. ¿Qué onda? Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Si quieren, yo tengo algo que puede ayudarle a su amiga a sentirse mejor. ¿De verás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fatal. Me estaba diciendo a tus amigas que yo tengo algo que te puede hacer sentir bien. Con un pase te vas a sentir de pelos. Pues sí, sí, eso he oído, pero... Ándale, ven conmigo, vente. Ven, hombre. ¿Dónde están? Cuando yo te diga, me das con tu voz. Vas. Vas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, te maravilla. Y nada más es miedo. Yo voy a... Lléguenle, te voy a sentir increíble. Ándale. No te ves más. Ya, ánima. No se apresa, no pasa nada. ¿Cómo te imaginas? Eso es increíble. Te pones toda feliz. Se pones... Una. Esa estrella. Dos. Está increíble. Eso. Te lo prometo. Oye, ¿y traes más beso? Claro que sí. Doscientos cincuenta pesos el papel. Pues... Pues está perfecto. Está perfecto. ¿Qué tal? ¡Pelo! Eso siente increíble. Y también... Si quieren, traigo unas tachas maravillosas. ¿De verdad? Si lo que quieren es irse a las nubes con su galán, nada más tienen que probarlas. Como que estas chavas ya se tardan mucho, ¿no? Ay, por favor. Ya sabes cómo son las viejas que cuando se meten al baño se tardan horas, horas, horas. Yo no sé qué tal. Horas. Si no manches, una de mis grandes fantasías en la vida es meterme al baño de mujeres y ver qué tanto hacen las viejas ahí. ¡Pues salud! ¡Salud! 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 Está bien el ambiente. Pues a ver, chavas. A ver. Oye, muchas gracias. Hombre, cuando quieran ya saben, chavas. Hasta luego. Adiós. Por fin, voy a probar una tacha. Ay, yo no estoy muy segura, eh. Ay, ya. Ya te dije que no va a pasar nada. Ya, ándale. Una, dos, tres. Ánimo, ánimo. ¿Qué onda? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Sí? ¿Qué tanto hacían? Ay, no sean metichos. Lo que hacen en el baño. Vente, vamos a bailar. Claro, vamos. Vamos con ellos, ¿no? ¡Ah, qué bárbaras! ¡Qué pila traen, eh! ¿Qué se metieron? ¡Salud! 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 ¡Aquí ya no puedo! ¿Me estás pidiendo otra corazón? Aquí puedes. Tienes gargantita, eh. ¡Oye! ¡Baila, baila! ¿Qué onda, C? Ay, no sé. No me siento bien. ¡Ay, ay, ven! ¡Ven, Rafa! ¿Qué? ¡Ven! ¡Rafa! 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 Fernanda, 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 Fernanda. ¡Franquí ya, Fernanda, Fernanda! Les dije que nunca nos debimos haber metido esas porquerías. ¿Qué se metieron, eh? En el baño una chava nos metió unas tachas, un pase. ¡Apúrales! ¡No manches! ¡Tiene también el hospital, cabrera, hospital! ¡Hospital! ¡Ay, Fer! ¡Fernanda! ¡Agua, agua, agua! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fernanda! 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 ¿Qué le pasó? Se desmayó. Vamos a un hospital. Vamos de inmediato. Sí. Por favor. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Ay, ¿qué vamos a hacer? Con cuidado. Pues vamos a hablarle a los papás. Con cuidado. De aquí, del celular. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Fernando? Se desmayó, señora. ¿Cómo que se desmayó? ¿De qué están hablando? Por favor. ¿Por qué se desmayó? ¿Por qué? Digan, hablen, muchachos. Por favor. ¿Quiénes son los parientes de la señorita García Ramos? ¿Nosotros? Nosotros. Somos sus padres. Dígame, doctor. Dígame, ¿cómo está mi hija, doctor? Por favor. Desgraciadamente, la señorita García Ramos murió. No, no puede ser, doctor. ¿De qué está hablando? No. No, 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 no. Su corazón no resistió la sobredosis. ¿Qué? ¿Sobredosis, doctor? Seguramente debe estar confundido, doctor. Sí, doctor. Mi hija no usaba drogas. Pero, mire, había rastros de cocaína y el principio activo de la droga que los jóvenes conocen como tacha. No. ¿Tú la drogaste? No, señora. ¿Qué te dio? No, no puede ser. ¿Están seguros? No, por Dios. Mi hija, mi hija. No puede ser, Fernanda. Fernanda. Saber y conocer salva. Si los jóvenes se informaran de los químicos que contienen los estimulantes clandestinos y cómo perturban su mente, muchos de esos jóvenes no estarían ahora muertos o internados en un sanatorio psiquiátrico. Por eso es importante saber que las anfetaminas y demás drogas similares son un peligro para la vida de nuestros jóvenes. Este espacio lo hacen ustedes todos los días. Así que síganlo disfrutando, por favor. Gracias.